Ya regresamos, ya se encuentra en el estudio nuestro hermano Freddy Ñañez. Antes de conversar con Freddy, yo quería compartir con ustedes lo que se conoce como el triángulo del lenguaje del odio según un pensador, un lingüista llamado Robert Sternberg. Él dice que hay tres elementos fundamentales para catalogar el lenguaje del odio. El primero es la negación de la intimidad entre personas o distanciamiento, así lo llamó él. ¿Qué es? Que la persona odiada pueda provocar repulsión a través del distanciamiento. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué diferentes son cuando se sientan en la mesa de diálogo los jefes de la MUD y luego cuando salen y empiezan a decir y utilizar un lenguaje completamente diferente al que utilizaron? Bueno, es que el lenguaje que tienen que utilizar frente a los medios de comunicación no puede parecerse a un lenguaje de acercamiento. Tiene que parecerse a un lenguaje de distanciamiento que se ha llevado a los extremos de producir repulsión o asco. Si usted escucha lo que dice Patricia Poleo o lo que dice Orlando Urdaneta o lo que dice María Corina Machado o lo que dice Lilian Tintori, es un lenguaje que permanentemente promueve la exaltación del odio, de la repulsión, del distanciamiento. Eso mismo que hace Caprín Radonsky, ¿no? Eso que hizo Ismael García, eso que hizo Ismael León en la Asamblea Nacional. El segundo punto es la pasión y esto sí es una característica pero preponderante de algunos sectores de la dirigencia de la derecha venezolana, que es la generación de situaciones, la mayor parte de ellas falsas, de miedo o ira intenso. Nosotros tenemos un video que nos reservamos de presentar en la mesa de diálogo, es un video resumen de personas tomadas por la ira. Lo quiero matar, quiero matar a Maduro, quiero matar a Maduro. ¿Por qué? Y a todo lo largo de la revolución bolivariana han recurrido a estos mecanismos, que si tenías tres hijos te iban a quitar uno, ¿se acuerdan? Que si tenías dos carros te iban a quitar uno. Que en el año 2002 y 2003 decían a las organizaciones de clase media, deben tener ollas de aceite hirviendo por si los círculos bolivarianos vienen a arrojarles, es decir, incitando al asesinato. Es esto, la pasión. Justamente de eso viene a hablarnos hoy Freddy, del lenguaje de la pasión en la política, también. Y luego está el compromiso, que son actos ya, no son actos emotivos, emocionales, sino cognitivos. Es decir, una construcción, un constructo, para que las personas no tengan ninguna forma de acercarse a otro ser humano. Es decir, los chavistas, somos burros, somos micos, somos macacos, siempre recurren a todas estas campañas de guerra sucia. Esa es la intención del forjamiento del radiograma militar por parte de Gabriel Radoncki, y también del forjamiento de estos llamados pasaportes diplomáticos. Y ni siquiera voy a mencionar la basura, la basofia, la asquerosidad de lo dicho por Ismael García, Ismael León y otros en la Asamblea Nacional. ¿Por qué es esto? Es la construcción de una situación de compromiso que, en todo caso, atrape. Es como si pudiéramos poner aquí, Freddy, en este triángulo. Y aquí dibujamos, y aquí lo que dibujamos es a las personas opositoras, atrapadas completamente en el triángulo del odio. Doctor Freddy Ñaña, me ha dado que ser usted, ¿el lenguaje del odio es la política? Lo que quisiéramos plantear acá y dejar muy claro es que entre la política y el odio existe un abismo que separa estas polaridades y las pone por vías distintas. A nosotros se nos quiere acostumbrar con toda esta propaganda que existe, que todo es culpa de la política, que por culpa de la política las parejas se separan, los amigos se dejan de hablar y la familia entra en una discordia que antes no existía. ¿No lo es? ¿No es culpa de la polarización? Todo lo contrario. Lo que hay en la sociedad es la suma de partes. Originalmente, radicalmente, la sociedad es la suma de las partes. Partes que están en conflictos radicales, activos o no activos, pero están en conflictos o de intereses de clase, o de miradas étnicas, o de miradas religiosas. Distintos conflictos porque eso es lo que es una pluralidad activa. Eso es lo político de una sociedad. La política es lo que va a hacer que esas partes, en una conflictividad radical, puedan articularse y crear una hegemonía y producir un nuevo orden sobre la conflictividad. Es decir, toda política se fundamenta en la conflictividad para producir nuevos procesos o dispositivos de consenso. Una conflictividad regulada. Sí, porque la política lo que va a hacer es regular el odio. En realidad, la política dice, bueno, muy bien, yo no estoy de acuerdo con la mirada que tiene tal grupo. No obstante eso, como yo tengo la razón, yo voy a articular una mayoría en torno a mí para que el orden que pueda venir, después de las contradicciones, sea un orden más o menos dominante según la idea que yo tengo. Entonces, me comprometo con una idea, tengo una fidelidad y empieza la afirmación de una identidad. Ya no la negación del otro, sino la afirmación de una identidad, donde nosotros decimos, bueno, vamos a construir una sociedad con determinadas características, con determinadas expectativas. Y allí entonces, esa diferencia, esa negatividad radical, es una negatividad que pasa a producir una nueva forma de sociedad pluralista. Pero de un pluralismo activo, manteniendo la conflictividad. Es decir, la política es la capacidad de sostener el conflicto, sostenerlo, aceptarlo, como hacen ustedes en la mesa de diálogo, que se tienen que sentar con personas que nos han insultado, nos han amenazado, que han mentido, que han usado todos los instrumentos de degradación humana, pero ustedes se sienten en favor de lo común. Es decir, de la necesidad de mantener la paz. El desbordamiento del odio, Freddy, es la negación de la política, en lo que estás mencionando. Totalmente. ¿Y qué hay cuando hay negación de la política? Bueno, la guerra. Por eso el presidente Nicolás Maduro dice, no es que hay una alternativa al diálogo, es que es diálogo o es diálogo, porque lo otro no es alternativo. ¿Qué es lo otro? La guerra, que se fundamenta en la desmesura del odio, porque la guerra, a diferencia de la política, configura un enemigo deshumanizándolos. Dice, mi enemigo, pongamos el caso, el chavista, no es humano, es un narcotraficante, es un asesino, es un criminal, es un corrupto, es un ignorante, es un salvaje, es un bárbaro, es la enfermedad, es la muerte. Y como ya no es mi igual, entonces lo que procede es el aniquilamiento de ese contrario a quien hemos degradado profundamente. Entonces, si estos sectores que han incitado ni siquiera la regulación del odio y ni siquiera el odio, sino el desbordamiento o de la pasión o de un compromiso hacia el desprecio y la repulsión, ¿qué han hecho si no es política? La despolitización de todo lo que nosotros hemos conseguido. Yo soy de los que cree que el chavismo, que la emergencia de Chávez y la emergencia de esta referencia política que hoy conocemos como el chavismo, evitó una guerra. La guerra de quienes habían perdido la opción de participación dentro de la sociedad, quienes habían quedado excluidos. Los relegados por décadas. Todos los relegados no tenían otra opción que una pulsión violenta para poder cambiar las cosas. Y surge Chávez y surge el chavismo y reconvoca a una mayoría a descargar esa pulsión, pero en la afirmación de un nuevo orden. Es decir, vamos a refundar, vamos a reconstruir, vamos a cambiar, vamos a transformar, vamos a revolucionar. Y eso canaliza de alguna manera las expectativas, las fuerzas. Y bueno, se construye una constitución que finalmente termina siendo la única referencia de consenso, la única referencia de un todo que nos puede en este momento mantener y nos mantiene en paz. Pero, ¿qué hacen los que quieren gobernar? Saben que no tienen un proyecto político que sea capaz de articular a las mayorías, porque ¿quién de ellos pudiera decirle a las mayorías que dándole más dinero a los banqueros y liberalizando la moneda y aceptando inversiones extranjeras? Privatizando. El señor Ramón Alú dijo en Monaga que había que privatizar todo lo privatizable, incluyendo los servicios de salud y de educación. ¿Cuál articulación va a conseguir? Ninguna. Entonces, ¿cómo puedo yo gobernar un país como este que está altamente politizado? Despolitizándolo a través de dos dispositivos. El primer dispositivo es la guerra efectiva, porque yo no creo que haya una guerra psicológica y después una guerra física. Hay una guerra que tiene etapas. Ya empieza siempre en lo simbólico, en el lenguaje, en la forma estética, en la forma de la circulación de la propaganda y después, bueno, ya se da lo que se tiene que dar. Y la segunda etapa de la guerra, pues ya es el aniquilamiento. ¿Cómo gobernaría un proyecto de exclusión? Gobernaría primero aniquilando a su adversario, es decir, a nosotros, y luego despolitizando a la sociedad que se va a sentir culpable de este enfrentamiento de hermanos. Y diría, la culpa es de la política, porque antes de la política nosotros todos éramos hermanitos. Es decir, antes de Chávez todos éramos hermanos, todos éramos amigos, todos estábamos en un consenso. No existe una sociedad como el producto de un consenso o de una armonía. Existe la sociedad como la suma de las partes en conflicto que se activan o no se activan. Se activan fundamentalmente cuando hay proyectos políticos para superar las contradicciones de manera pacífica. O se activan de manera negativa cuando la guerra se desborda, cuando el odio se convierte en la única vía para descargar esa pulsión y esa necesidad de transformación. O sea que no es viable que por la vía del desbordamiento del odio ellos logren tomar el poder y estabilizarse en el poder. Ellos tomarían el poder siempre que se despolitice la sociedad por la vía de la guerra, por la vía de la violencia, y luego por la vía simbólica de la capitalización de las consecuencias traumáticas de esa guerra. ¿Qué dicen ellos? Bueno, en primer lugar, ese que está sentado allí en Miraflores no es el presidente. Es un ilegítimo, es una persona usurpadora, es un... todos los descalificativos que ellos han dicho. Entonces no hay que respetarlo a él, que es lo mismo decir, no hay que respetar un orden constitucional, no hay que respetar a unas instituciones, ni un consenso que hemos construido durante estos 17 años de que tenemos una nueva constitución. Entonces ese desbordamiento es el caos, en ese desbordamiento no hay liderazgos, por eso ellos no están ni siquiera interesados en liderar a una oposición, ellos están interesados en el desbordamiento de todo lo que sucede. Yo cuando alguien me dice la oposición es bastante torpe, yo creo que ellos congénitamente tienen una arrogancia que los lleva a no leer el país en este momento, y a subestimar a su adversario y en subestimar al pueblo. Pero sí creo que tienen un guión muy bien redactado y que lo van siguiendo fidelmente, y que consiste en que se desborde la violencia. Yo me preocupé mucho cuando después de aquella marcha que ellos decían que iban a sacar al presidente el 1 de septiembre, surgió la etiqueta Maldita Mut, porque yo decía, bueno, si la reacción que hay de una supuesta mayoría, en Twitter por lo menos, que también es bastante relativa, pero si esa es la tendencia y la pulsión de satanizar incluso a los que se supone eran los cabecillas de esta celada contra la constitución, entonces, ¿qué es lo que está incubado en esta masa opositora que no tiene proyectos, sino que lo que tiene es una gran pulsión que quiere descargar negativamente contra su adversario? ¿Y quién va a capitalizar eso? Me parece aquí que más que el tema de un fracaso de un liderazgo, lo que hay es un guión que va a proponer el enfrentamiento de hermanos, incluso ellos mismos se van a enfrentar entre ellos mismos, porque en una guerra nadie sabe cómo van a resultar las cosas, sabemos cuándo empezó, cómo empezó, pero no vamos a saber cuándo ni cómo terminó, y que ellos al final lo que están proponiendo es una salida de la política, su proyecto es salir de la política, porque cuando ellos han gobernado, pongamos el caso de Raúl Leóni o de Betancourt, cuando ellos gobernaron una hegemonía militar, una hegemonía de un Estado, de unas instituciones, cuando tuvieron la mínima disidencia, la arrasaron con sangre y fuego, lo que demuestra que el liberalismo y la derecha, venezolana y universal, es incapaz de tolerar el conflicto, es incapaz de tolerar la disidencia. Ahora bien, incluso eso quizás explique algunas conductas que parecerían absurdas, por ejemplo, ellos obtienen, por artes malas y guerras psicológicas, obtienen una victoria electoral. Uno esperaría que ellos tratarían de fortalecer, digamos, el poder público al que accedieron por la vía del voto popular, que fue la Asamblea Nacional, y han hecho exactamente lo contrario, es decir, han desmantelado la Asamblea Nacional en aras de obtener el poder, quién sabe cuál, porque a mí no me queda claro ni siquiera que el objetivo sea solamente llegar a Miraflores. Yo creo que el objetivo es, precisamente lo que tú dices, es promover el aniquilamiento de un sector de la sociedad que ellos ya reconocen como el enemigo. Un caos, claro, cuando ellos llegan al poder, paradójicamente llegan al poder legitimando la Constitución, legitimando los procesos que ellos han negado históricamente. Ellos fueron los mismos que se retiraron en las elecciones parlamentarias... En el 2005. En el 2005. Ellos fueron los mismos que votaron en contra de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ellos fueron los mismos, o son los mismos que han venido negando que aquí existe una democracia. Entonces, ser electo en un sistema que tú niegas, un sistema que tú deslegitimas, al final te deslegitima a ti. Ellos en ese poder se deslegitiman porque, uno, el proyecto que tienen es inconfesable. No es un proyecto que tú puedas vender, o del cual tú puedas hablar abiertamente, o que lo puedas poner en discusión en asambleas populares, en consejos comunales. Es un proyecto impopular completamente. Es decir, ellos no pueden hacer política con su proyecto porque quedarían desenmascarados. Lo que pueden sí hacer es gobernar sobre las ruinas de un país que ellos van a incendiar, que ellos van a garantizar su destrucción, para luego decir, por culpa de la política, ¿se acuerdan? Ahora estamos en esta situación y hay que gobernar con mano dura, aniquilando y persiguiendo a quienes promovieron este caos. O yo creo que nosotros estamos... O incluso disolviendo las fronteras como hicieron en Libia, o como hicieron... Correcto, porque creo que nos estamos enfrentando a un momento en el que el capitalismo ya... Bueno, pues tiene muy claro que su proyecto como propaganda está develado. O sea, es inviable que a través del sistema capitalista logremos progreso, logremos confort, logremos igualdad, logremos superación. Esa quimera que tiene el capitalismo que lo lleva a una cosa infinita que nunca se logra. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos dicen, bueno, está emergiendo un pensamiento político disidente que se está llevando a la práctica y que el siglo XXI se inaugura con prácticas de democracia, incluso desde el sistema democrático, de transformaciones, de participación, de una resemantización de casi todo lo que es el espacio político. El partido se resemantiza, la democracia se resemantiza, el voto, la participación ciudadana. Entonces, dicen, ¿cómo nos vamos a legitimar luego? A través de la guerra, que es el aniquilamiento de todo, la sin razón, el desborde del odio, y luego todo tendrá que volver a su lugar. Y para eso emergerá un Estado fuerte, un Estado policial que pondrá las cosas en orden. Y a partir de ahí, una agnesia colectiva, a través de la inoculación de la culpa, de la política. Por culpa de la política, va a ser el discurso, nosotros nos peleamos, nos dividimos, llegamos a una guerra, y ahora lo mejor es dejarle esto a los expertos, a los juristas, a los administradores, a los banqueros, que son los que van a resolver el tema económico, a las agencias sociales a través de leyes y de administración o de gestión de lo público. Pero que la gente tenga el trauma y tenga la huella física de que la política termina mal, de que todo lo que comienza con participación política va a terminar ensangrentada o va a terminar sencillamente en el luto. Yo creo que eso es lo que ellos están promoviendo, y por eso abiertamente es el tema del manejo del odio, y abiertamente es el tema de la desmesura de las pasiones y la construcción de un lenguaje de la aniquilación. Ahora, esto no quiere decir que quienes estamos haciendo política de verdad no tengamos un lenguaje de confrontación o beligerante, o un lenguaje de lucha. No tiene nada que ver esa dinámica de la política con la guerra. La política es lo contrario de la guerra. Insisto, regula el odio y la guerra desmesura el odio. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ni Dios ni Chávez lo permitan que vayan a lograr, vayan a lograr sus objetivos de aniquilamiento por la vía de la desregulación del odio. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias a ti. Tenemos algunos tuits, vamos a leerlos. A ver. Un abrazo. Arroba RL Caldera. Mood, vete al carjo. Son y han sido unos falsos. Han engañado a sus disociados seguidores. Le han hecho y hacen mucho daño al país. Arroba Daniel Ruggero. Oposicionismo burgués. Utiliza criminalmente la guerra económica y exaltación al odio para asaltar el poder político en Venezuela. Arroba Alvan 7. Determinó el asesinato de venezolanos, forjó documentos, roban la gobernación y sigue libre. Arroba JD Contreras B1. Como en la teoría del árbol de raíz envenenada, todos sus frutos son envenenados. Capril es una maleza de raíz envenenada. Arroba Moreantón. Estos golpistas y terroristas opositores no saben del diálogo. Lo de ellos es asaltar el poder y violencia en contra del pueblo. Pero ya hemos llegado al final. Ha sido un programa de intensidad. Es muy interesante. Vamos a seguir abundando en alguna de las tesis que manejó hoy el ministro Freddy Ñaña acerca de la regulación y la desregulación del odio como vía de avanzar hacia la política o avanzar hacia la guerra. Pero ya se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Vamos a cerrar con los panas de Campesinos Rap que van a estar el sábado en Suena Caracas, en el Campesinos Rap Sinfónico, en el Teatro Municipal. Bueno, allí nos vemos este próximo sábado a las 6 de la tarde. Mañana arranca Suena Caracas con la salsa dura, la salsa cabilla. Y todo el pueblo de Caracas, véngase para la Plaza Diego Ibarra para acompañarnos a la inauguración del Festival Suena Caracas. Desde temprano, desde las 3 de la tarde, vamos a estar allí con los grupos de salsa nacionales. Y van a cerrar Tito Rojas y Rey Ruiz como invitados internacionales en el día de mañana, que es el día de la salsa. Búsquenlo en la página web, suenacalacas.gov.b, ahí está toda la grilla, está todas las programaciones en los espacios abiertos. En el Parque Hugo Chava es la programación infantil. En los teatros recuperados por la Revolución vamos a traer trovadores, vamos a traer al baterista de Los Ramones, que es uno de los invitados más importantes a los que viene a este Festival Suena Caracas. Y es un festival que ha sido atacado porque es gratis. Ha sido atacado porque se aleja del odio. Y ha sido atacado porque es lo que siempre ha promovido la revolución bolivariana. Que los sectores populares, que no se necesita el dinero para acceder a la recreación, para acceder a la cultura, para acceder a la vida, para acceder al amor, para acceder a la risa. Eso es una entelequia capitalista, que para poder promover el uso y el acceso a la cultura tenga que hacerse a través del dinero. Suena Caracas ha demostrado que no, que todos tienen derecho a ver a los mejores artistas nacionales e internacionales. El Festival de Teatro de Caracas ha demostrado que no, ha demostrado que todos tienen derecho, a precios muy módicos, de ver lo mejor del teatro nacional e internacional. La Feria del Libro, Phil Ben, la Feria del Libro de Caracas, también, han demostrado que no se necesita dinero para acceder a miles y miles y miles de libros que solamente en la Revolución Bolivariana han sido editados. Así que, aquí está. Y estará el sábado en el Teatro Municipal, Campesinos Rap Sinfónico, y cierran el programa de hoy con la canción El Conuquero. Sí, sí, sí. Aprovechamos también para mandarle saludos a la banda que nos está viendo, la banda de Campesinos Rap. ¡Apure! 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 Me levanto bien temprano con ganas de trabajar. De cuando la vista el monte en la primera espabilada. Y antes de que canta el gallo me dispongo a comenzar. Alisto machete y hasta, echándole una molada. Porque un viejo campesino no carga a vaina en mellá. Hoy me toca ya siempre, topocho lecho sin yuca. Tengo un conuco tupío con varias clases de fruta. Tengo maiz, tengo limones, tengo ají con pimentones. Ollamas, finas cambures, matatas como frijoles Con dos tipos de sabores, tengo mangos y mamones Y una cantidad de plata que usamos para los dolores Y es un chico en dos colores, te lo puedo asegurar Lo que siembra en el coruco, ahí mismito se me da El abono que utilizo es muy bueno y natural Mezclo cagajón con bosta, cada pata es un puñal No me gusta fumigar con esas vainas de la hora Puro químico que daña la tierra germinadora El que va para que el coruco, ahí mismito se enamora Me pregunta que cuál es mi valla cultivadora ¿Y cómo hago pa' que nazca tanto fruto en cantidad? Le respondo compañero, le voy a decir la verdad Hay un dicho muy verdadero y se los voy a recomendar Toaquer que siembra cosecha porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Y manos a la siembra Manos a la siembra, manos a la siembra Ajá La tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Poes por la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Y datos es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Es pa' sembrar ¡Gracias!